Durante la tarde de ayer sábado, después que un grupo de excursión de 10 personas realizara el descenso del Monte Tarn, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Punta Arenas, el grupo se percata que faltaban dos personas. Unas horas después, el retén de carabineros de agua fresca recibió una llamada de auxilio de los dos extraviados, ambos con más de 50 años. A raíz de los datos que manifestaron que se encontraban extraviados pero restables, se activó de forma inmediata el protocolo de búsqueda por parte de carabinero. Una vez que se activa este protocolo de búsqueda por parte del GOPE, hacen el ascenso alrededor de las 19 horas personal del GOPE y a las 20 horas logran dar con el parado de estas personas. A raíz de las condiciones climáticas que se encontrarán en el sector y las complicaciones del terreno, GOPE, en conjunto con K9 y Ladridos del Sur y a posterior Socorro Andino, logran extraer a esta persona del lugar. Crean un equipo multidisciplinario en apoyo a esta persona, ya que esta persona estaba con un principio de hipotermia. Debido a lo complejo del clima y el terreno, el rescate terminó recién a las 3 de la madrugada. Luego se realizó el protocolo de constatación de lesiones de ambas personas en el Hospital Regional de Punta Arenas, donde se confirmó el principio de hipotermia y una lesión en la pierna de la mujer. La otra persona, un varón, se encontraba en buen estado. Luego de un par de horas, ambos fueron dados de alta y se encuentran estables.